¡Madre mía, Miki! ¡Qué carácter! Si tampoco era tan mala la canción que le ha tocado. Ni que le hubiesen dado algo chiquitito. Ya te digo. Aunque a mí me da más pena el técnico de sonido, ¿eh? Que después del primer rito se le cayeron las mechas al suelo. Bueno, mira, tampoco exageres, Miki, ¿eh? Que los técnicos de sonido son muy finos. Un momento, un momento. Pero tú, ¿a cuántos técnicos de sonido conoces? Pues a muchos, Miki. Es que desde que estoy inmersa en el proceso de grabación de mi disco, todos los días conozco a uno diferente. Pero vamos a ver, ¿cómo que estás grabando un disco? Pero si la última vez que cantaste, un gato se suicidó seis veces. Mira, no tienes ni idea. Yo canto muy bien y mi disco va a ser un éxito. Bueno, si acabo de grabarlo, claro, porque de momento la cosa va más para atrás que para adelante. Muy bien, Patricia, ¿estás preparada? He nacido para esto, tío. Venga, férmenal. Pues ponte los auriculares, los cascos, ponte los. Ah, esto. Muy bien. No, pero al revés. Los cascos al revés. No, tú no. Tú tienes que cantarle al micro. Los cascos son al revés. Venga, dentro. Una vez cambiará mi amor por ti, siempre sentirás que yo te amo. No quiero que te vayas, te quiero aquí cada mañana. No, pero tío. Tío. ¿Qué puede ser? ¿Y ahora quién limpia todo esto? Muchas gracias. Esta vez yo te estaba diciendo. Mientras esta sigue soñando, pues yo voy a seguir hablando, porque, claro, nos quedamos aquí. Bueno, vamos.